Vamos nosotros a revivir una experiencia muy ligada a Cristo en esta mañana del 10 de julio de 1999. Estamos inmersos en las imágenes que tuvieron lugar en la profesión de votos de la hermana Rita María Winice. Seguro que tampoco lo he dicho bien. Y los fieles pues ya más o menos están ubicados en el sitio donde han elegido para participar en la Eucaristía y ser testigos de la profesión perpetua. Y la Iglesia se alegra porque una de sus miembros se va a entregar definitivamente al Señor de la Villa en esta familia religiosa. Estamos unidos a la hermana Rita en este día de su consagración por su profesión perpetua. Y por eso alabamos al Padre y le damos gracias porque Él sigue llamando y hay quien responde a su llamada para el bien de la Iglesia y de la sociedad. Ahora vamos a asistir a la profesión de entrada del celebrante con la religiosa que va a consagrarse a Cristo, Rita María Winice. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos viendo que la Eucaristía va a ser concelebrada. Pero el sacerdote principal me parece que es don Antonio. Aunque es un dato que está por determinar e intranscendente porque todos son ministros de Dios. y van a hacer posible que la hermana Rita se comprometa mucho más a Cristo. Vemos que el templo está a rebosar, se sentirá arropada, que es lo que se pretende. ¡Gracias! Vemos que el templo está a진 selecto, que es lo que se acercera, es en su tiempo que se encuentra. Ahí tenemos a nuestra hermana Rita María Winice junto a la madre general, que lo fue en la época en que estas imágenes fueron captadas por un servidor de ustedes, Ángel López Mineiro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resultado por nosotros. El amor del Padre, que nos congrega aquí en esta Asamblea, que la comunión de su Espíritu estén con todos vosotros. Hermanas y hermanos, antes de entrar en la Eucaristía, recordando las palabras del Señor, cuando vas a llevar tu ofrenda, si recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ponte en paz con él. Recordando estas palabras, reconocemos nuestros pecados, que al mismo tiempo, junto a ellos, reconocemos la misericordia del Señor para con nosotros. La vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres que aman al Señor. por elعم. Amén. Le saldo en el cielo, y en la tierra, a los hombres que aman al Señor. Estamos viendo al grupo cantor que se ha desplazado desde Júcar para estar con la hermana Rita María Whisky, Willis. Aquí tienen ustedes la capilla con la hornacina conteniendo a San José y Jesús mismo. La cúpula que cubre el templo del predisterio de este templo de las hermanas carmelitas aquí en Orihuela, Alicante, España. La cúpula que cubre el templo de las hermanas carmelitas aquí en Orihuela, Alicante, España. Nos consta de que esta hermana en la actualidad, año 2009, está prestando su servicio de apostolado en Pradillo, donde las hermanas carmelitas tienen casa en Madrid y el cargo que se le ha dado es de bastante relevancia porque está dotada de unos conocimientos que la hacen distinguirse y poder confiar en ella la orden del carmelo para que lleve a cabo todos los propósitos que esta orden tiene en esta vida. Oh Dios, que has pedido que la gracia de Dios gloreciese en esta infancia con tanta fuerza que desee seguir más de cerca las huellas de Cristo. Te pedimos que aspirando sin cesar a la perfección evangélica aumente la santidad de la Iglesia y fortaleza con su poder y fortaleza con su poder la obra bostorica por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en Dios del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.